hoy hoy es domingo hoy es el primer vídeo del año y os he traído 50 cosas sobre mí pero antes que nada sí deciros que llevo un mes sin subir vídeos y sé que es muy raro porque yo era muy constante y estaba subiendo vídeos a todas horas pero me he tomado unas vacaciones porque las necesitaba con el baile con los vídeos de youtube no he parado en ningún momento y necesitaba unas vacaciones para estar relajado un poco y ahora ya a partir de ahora a partir de febrero me tendréis cada semana como antes me teníais la cámara es la misma pero sin el efecto de ojo de pez por lo cual creo que se ve un poco más gordo comentar a ver si preferís así o preferís con el ojo de pez empezamos con el 50 cosas sobre mí tengo 25 años y nací el 31 de mayo de 1989 soy alciideño de valencia y me encanta mi ciudad pero estoy enamorado de madrid y llevo ya cinco años viviendo aquí soy géminis y no me considero muy géminis dado que creo creo que no tengo doble personalidad como dice aunque hay gente que dice que sí que la tengo soy fan pero fan de las montañas rusas me encantan empecé bellas artes pero sólo hice primero y va a empezar el segundo pero fue justo cuando entré en fama y me fue imposible seguir la carrera pero me encantaba soy muy muy cabezota siempre me salgo con la mía mi asignatura favorita en el colegio eran las matemáticas sin duda la asignatura que más odiaba había varias historias no me gustaba nada pero la que más odiaba y es que no me entraba en la cabeza porque era imposible era la filosofía siempre he querido ser arquitecto y de hecho me encantaría estudiar arquitectura pero dado que tengo que trabajar sí o sí tengo que hacer mil cosas me es imposible no me gusta nada pero nada la música en español nada o sea odio la música en español pero tengo que decir que soy muy fan y sé que no os lo vais a esperar de laura pausini muy fan sé que no me pega nada me encanta toda la música americana billón se le llegará pero soy muy fan de laura pausini me sé todas sus canciones y tengo todos sus discos mi primer concierto fue el de lady gaga y fui a parís porque me tocó un premio y tuve la suerte de tenerla a un metro de mí o sea era una sala súper pequeña donde sólo habían unos ganadores de un concurso y estuve nada un metro de ella disfrutando y fue increíble calzo un 42 para que lo sepáis me encanta crear y diseñar me da igual lo que sea pero con tal de crear me da igual que sea escribir me da igual que sea editar vídeos dibujar crear he hecho ya la primera portada de una película de vampiros la dejaré aquí para que veáis cómo es la portada y me encantaría también dedicarme a ello hacer portadas de libros de películas tengo el libro de los juegos del hambre firmado por katniss everdeen o sea por jennifer laurens pero no sé de dónde tengo el libro pero la firma es muy fuerte de hecho voy a ir a por el libro tenía que hacerlo tenía que hacerlo atención al libro firmado por kandys everdeen jennifer laurens esto 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 es su firma también tengo la colección de dvds de harry potter entera firmada por harry potter por daniel radcliffe y la sexta película y el último libro firmado por arthur weasley y los hermanos freddy george no sé cómo se llaman los actores no sé nada de inglés y sé que es súper importante pero es que tampoco me gusta sí que me gustan todas las canciones en inglés pero es que por lo que he estudiado es que me es imposible es que hay algo que no es que no se pronuncia ni una palabra tenía una amiga que de inglesa y cuando yo le decía una palabra por ejemplo le decía hello y no me entendía y me decía hello a todo para mi oído suena igual pero es que se ve que hay algo en mí que el inglés es que no no me iría nunca de españa y sé que todo el mundo que vive aquí en españa le gustaría irse es que he estado fuera en varios sitios y es que para mí como en españa la comida es que la comida es lo más importante soy raven clown a todos aquellos fans de harry potter que lo quieran saber soy raven clown y lo tengo todo tengo la corbata tengo la bufanda tengo un boli voy a clases de baile desde los 10 años con 15 años gané los premios veo veo de teresa rabal no sé si sabéis que ese es un programa que se hacía antes de televisión de talentos de baile de cantar y tal tengo cuatro tatuajes 1 2 3 y 4 no puedo con las verduras o sea no puedo con ninguna verdura para mí las ensaladas es para vacas o sea es hierba o sea es plástico como una lechuga y es como si cogiera un papel odio muchísimo también la playa se nota por mi palidez no odio la playa el mar la arena y el calor el sol que hace no me gusta nada creo que jamás me veréis de fiesta salimos a dos por la noche a una discoteca la última vez creo que fue hace como noche vieja de hace dos años o tres soy un adicto al móvil lo reconozco o sea estoy todo el día con el móvil enganchado me considero alguien muy romántico y sobre todo cuando tengo pareja lo entrego todo lo doy todo y estoy todo el día encima y me encanta pues eso dedicar mi tiempo y todo lo que tengo a mi pareja y no soy nada pasota soy un adicto a los canzoncillos lo que reconocer lo que ya no me caben tengo que ir tirando porque es que me encanta comprar canzoncillos de internet o de donde sea me osentado sí porque al igual que no me gusta ir a un baño y ver cotitas por ahí por la taza del bate pues me gusta ser limpio y yo me siento y no me o fuera y es más higiénico para mí yo creo eso sí si voy a un bate el público pues me o de pie porque me da igual porque está fatal me encanta ver una buena peli o una serie acompañando siempre de palomitas muy muy salada me encantan los sims era un viciado de los sims de tirarme sin exagerar 10 horas al día o no tengo ningún piercing no me gustan mi jabón favorito es el almendras dulces probarlo con 20 años puse en práctica el castellano porque anteriormente siempre hablaba en valenciano no me gusta nada cocinar nada me encantan los planes caseros es lo que más me gusta jugar al party jugar al tabú jugar a los juegos de mesa cartas al lobo a lo que sea estar aquí con los amigos hablando cenando y riéndonos y acostarnos a las 5 de la mañana no sé nada pero nada es nada de política o sea me nombran a cualquier político y es que no sé ni quién es que no sé de qué están hablando pero es que tampoco me interesa en primero y segundo de bachillerato gané un concurso literario al mejor libro escrito y por eso mismo es por lo que me gustaría dedicarme a escribir con ocho años me creía una space girl me encantan las espacias tengo sus discos originales aquí mismo tengo muchísimo sentido del ridículo muchísimo increíble no lo podéis imaginar y cuando era pequeño más aún como ya sabéis soy bailarín pero también soy coreógrafo y coreografiado para subir california que descore hacia dos singles this is the life y help to the know tengo un chichón en la frente no sé si se ve de hecho yo siempre llevado el flequillo porque no me gustaba que se viera pero ya me da igual no con esta luz no se ve aquí tengo un chichón de pequeño me caí de un columpio pero bueno tengo muchísimos lunares por todo el cuerpo y por atrás tengo muchísimos parece un traje de flamenca baile con que esa en los en tv en los premios y m y m y m bueno emma en los emma uso una xl de camisetas siempre sudaderas camisetas xl huele me gustan grandes muy grande muy grande muy grande si tuviese un hijo me encantaría que su nombre fuese romeo o paolo y si fuese una niña atención es muy fuerte vale reiros ahora que leo patra me encanta o sea me parece un nombre en nadie obviamente en nadie lo tiene no sé por qué pero a ver se abrevia que leo y que leo es un hombre muy bonito pero que lo patra que en el dni ponga que luego patra me parece odio que me interrumpan cuando estoy haciendo algo lo odio y cuando estoy editando vídeos me pueden hablar que es que no 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 atiendo a otra cosa y de hecho pueden pasar horas y puede que no coma con tal de acabar lo que estoy haciendo soy anti alcohol pero máximo sea ni una cerveza ni vino anti tabaco anti drogas mi color favorito es el negro y creo que se nota sobre todo para vestir me encanta y como color también el negro y el blanco como color y para vestir sin duda en negro y para acabar tengo que decir que todos los cafetines que tengo son de chicas porque es que los de chicos son de un color o como muchos unas rayas y ya está la de chicas más un montón hoy no sé cuáles llamo pero de lunares y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo y siento haber estado desconectado tanto tiempo pero que tienen muchísimas ganas de empezar otra vez y muy pronto estar atentos en twitter estar atentos en instagram os comunicaré a ver qué día decido a subir vídeos en febrero muchísimas gracias por todo por estar ahí por comentarme todas estas vacaciones que os leo todo lo que me decís y todas esas cosas espero que os haya gustado hoy hoy y acordaros de suscribiros darle a la hay que compartir este vídeo por vuestras redes sociales papá como a